Música Me llaman el chupate saborcando de flor en flor El alimento de las rosas que les rubo el corazón Me gusta probar de todo tu chupate con distinción Me llaman el chupate saborcando de flor en flor Me llaman el chupate saborcando de flor en flor El alimento de las rosas que les rubo el corazón Me llaman el chupate saborcando de flor en flor El mismo amor, el mismo calor Música 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 Música